Hola, buenos días a todos. Estamos reunidos hoy en el cartel para proceder al sorteo de los premios finales del bono de contribución que está en circulación. En su momento se hicieron el sorteo de los dos bonos descontados a través de la radio 145 y fueron favorecidos Hermelinda Casale con el número 688 y Romelio Huanco con el número 244. con pesos 15.000 cada uno. Hoy vamos a estar sorteando un total de 203.000 pesos. Está formado de la siguiente manera. Un primer premio de pesos 100.000 segundo premio de pesos 35.000 tercer premio de pesos 15.000 cuarto premio de pesos 10.000 quinto premio de 8.000 y del sexto al décimo premio de 7.000 pesos. El contado perdón, el sorteo se va a hacer en orden inverso es decir que primero vamos a sortear el décimo premio y de ahí en forma secuencial se va a llegar al primero. Como es habitual alguna serie de aclaraciones con respecto un poco al reglamento que tenemos establecido para el sorteo. en este caso serán emitidos 800 números y se ha vendido la totalidad de los mismos no habiendo ningún número rechazado. Todos están pagos al día de la fecha. Por lo tanto los 800 números participan en este sorteo. Como les decía se sorteará el orden inverso al detalle de premios es decir en primer término el décimo premio y después consecutivamente hasta el primero. todos los bonos habilitados para el sorteo lo hacen para todos los premios es decir que cualquier número que salga sorteado sigue habilitado para los premios siguientes. Un mismo número puede llevarse más de un premio. Los integrantes de la comisión cuerpo activo y demás presentes lógicamente han adquirido números por los que pueden ser también ganadores. La modalidad del sorteo para cada premio será mediante bolillero con 10 números. Se extraerá la centena en primer término luego la decena y por último la unidad. Si el número final no estuviera vendido o estuviera excluido será sorteado nuevamente en su totalidad caso contrario será informado el nombre del ganador. Si la centena fuera nueve se sorteará nuevamente antes de la decena y la unidad ya que no hay ningún bono superior al número 800. Si la centena fuera 8 y la decena mayor de 1 también se sorteará nuevamente desde la centena. Se encuentra presente para supervisar y realizar el sorteo la escribana Marcela Bersotti y integrantes de la comisión directiva. Está faltando un representante de la comuna con aviso así que estará a cargo del bolillero el secretario del río Sónico. Le agradecemos a la 4 a la radio 104 y 95.5 como al propietario peregrinense para que informen a la población sobre el resultado de este sorteo. Estamos damos comienzo vamos entonces con el décimo premio de 7.000 pesos. La centena es el cero. la decena es el número 7.000 pesos. La unidad el 2.000 pesos. La unidad es el número 2.000 pesos. Entonces el número es 0.72 y correspondería a Cecilia Correa. Vamos con el noveno premio con la centena. el 6.000 pesos. La centena es el número 6.000 pesos. el 9.000 pesos. El 9.000 pesos. La decena es el número 9.000 pesos. 9.000 pesos. 9.000 pesos. Y la unidad es el número 4.000 pesos. de Jorge Tapia. Vamos entonces con el octavo premio, con el centena. La decena corresponde al número cero, la decena es el número cuatro. Y la unidad del ocho. Y la unidad es el número ocho, cero cuarenta y ocho, y corresponde a Graciela Boneto. Dale. Gracias, Graciela Boneto se lleva el octavo premio, siete mil pesos, con el octavo premio. Vamos por el séptimo premio, con la centena. El número cinco es la centena. El uno, la decena. Número uno, la decena. Y el seis, la unidad. Seis, la unidad. Quinientos dieciséis, y corresponde a Fabricio Abatedaga. Quinientos dieciséis, Antonio. Fabricio Abatedaga, y el sexto premio, Fabricio Abatedaga, con el número cinco, cero cuarenta y seis, siete mil pesos. Vamos por el sexto premio, de siete mil pesos también. Arrancamos entonces con la centena. El ocho. El ocho. Vamos a ver qué le sigue la decena, a ver si continúa. ¿Vos se puede tomar? Sí. El ocho. El dos. El dos, por lo tanto, se vuelve a sortear desde la centena. Arrancamos con el número tres. El cero, la decena. El número cero es la decena. Arrancamos con el número tres. Y el uno, la unidad. El uno, la unidad. 301, y corresponde a Beatriz Giraudo Grigodo. Beatriz Giraudo Grigodo, la verdad, de siete mil pesos, para el número tres ciento uno. Beatriz Giraudo Grigodo. Bueno, vamos por el quinto premio, en este caso ya es de ocho mil pesos. No, el nueve, la centena. Se vuelve a sortear porque salió el número nueve. El cinco. Centena es el número cinco. La decena es el número cero. El número cero. Cinco, cero. La unidad es el número nueve. Y la unidad es el número nueve, o sea que estamos en el número quinientos nueve, y corresponde a Mabel Bussan. Bueno, nos vamos a acercar, entonces ya vamos al cuarto premio, que es de diez mil pesos. La centena es el número uno. Exactamente bien, el quinto recortió ocho mil, diez mil recorten cuatro, que es el que estamos buscando ahora. La centena es el uno. Arrancamos con el número uno. Arrancamos con el número uno, en la centena. La centena es el número uno. Ahora vamos, en busca del siguiente, muy bien. Decena es el ocho. Decena es el número ocho. Y la unidad es el número cuatro, ciento ochenta y cuatro. Corresponde a Roberto Treachini. Roberto Treachini, se llevó los diez mil pesos, con el número ciento ochenta y cuatro. Ahora tratamos la múcada del tercero, que son quince mil pesos. Vamos entonces al tercer premio de quince mil pesos. Arrancamos con la centena. Exactamente, ya estamos múcada de la centena para el tercer premio. No, de nuevo porque es el nueve. Se vuelve a sortear la centena. Sí, era el número uno, así que se vuelve a sortear la centena para el tercer premio. Para solucionar este problema, el próximo año vamos a emitir mil números. A ver si el aprendedor no se pone gastón. De nuevo, no. Volvemos a insistir. Si te ruega en salir, pero no es otro problema. Ahí vuelve a sacar nuevamente la centena porque también vuelve a salir un número mayor a ocho. El número cuatro. Un cuadro cuatrocientos y algo. Un cuadro cuatrocientos y algo. Decena el seis. El número seis es la decena cuatro, seis. Y el cero, la unidad. La unidad es el número cero, cuatrocientos sesenta. Y corresponde a Daniel Grot. Daniel Grot es el ganador de los quince mil pesos con el número cuatrocientos sesenta. Daniel Grot se llevó el tercer premio. Cuando nos vamos afirmando a los mejores, vamos por el segundo premio que es el cinco mil pesos. Centena el cinco. Centena el número 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 cinco. El tercer número es el siete. Cinientos setenta y siete. Y corresponde a Alberto Pasqueta. Alberto Pasqueta. Se llevó los treinta y cinco mil pesos con el número cinco. Bien, vamos entonces ahora por el primer premio de pesos cien mil. Y vamos a comenzar con la centena. cien mil pesos con el número seis. Comienza con el número seis. Tres. 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 Trescientos. Tres. 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 Y la unidad, ¿o cero? El cero, o sea que estamos con el número 610 y corresponde a Javier Rolón. Bien Antonio, Javier Rolón se llevó los 100.000 pesos con el número 610. Javier Rolón, el ganador de los 100.000 pesos llevó los discusión 20-21 de la Asociación de Bomberos de Hecta, el ganador del premio grande que tenía este 1 con discusión. Bueno, felicitaciones a todos los ganadores, los voy a nombrar, voy a hacer una recopasada. El primer premio correspondió al número 610 de Javier Rolón. El segundo premio al 577 de Alberto Pacheta con 35.000 pesos. El tercer premio con el número 460 a Daniel Grodd por 15.000 pesos. El cuarto premio al número 184, Roberto Pagachini con 10.000 pesos. El quinto premio al número 509 de Mabel Bussan con 8.000 pesos. El sexto premio al número 301 con Beatriz Girao Duribono por 7.000 pesos. El séptimo premio al 516, Fabricio Abate Daga, también de 7.000 pesos. El octavo premio al 048 de Graciela Bonetto, también de 7.000 pesos. El noveno premio al 694 de Jorge Tapia con 7.000 pesos. Y por último, el décimo premio al número 072 a Cecilia Correa, también con 7.000 pesos. Bueno, solo quiero agradecer por un lado a las vendedoras que han colocado el total de los 800 números que emitimos este año. Pensábamos que era un año difícil, pero realmente la población, como siempre, responde a bomberos. Y eso hizo que se vendiera el total de los números. Así que gracias, Maricel y Graciela, por su trabajo. Gracias a toda la gente que compró el bono, que de esa manera nos permite a nosotros cubrir los gastos eventuales que vamos teniendo en el cartel. Y por otro lado, y por último, felicitar a todos los ganadores que se llevaron estos premios.